Hola, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo otra vez. Esmeralda aquí con ustedes. Espero que estén teniendo un lindo calorcito aquí en California, que están las temperaturas un poquito altas. El video de hoy es para compartirles y hablar un poquito acerca de las organizaciones sin fines de lucro. La razón por la cual les quiero hablar de las organizaciones sin fines de lucro, que en inglés se llaman non-profits, es porque en la mayoría de las encuestas nos dicen que nosotros, nuestra comunidad hispana, somos los que menos tomamos ventaja de toda la ayuda que hay en las diferentes áreas, como pueden ser ayuda para comprar una casa, para tener guía para mandar a tus hijos al colegio, de inmigración, para tu negocio. Todos los condados, todas las ciudades tienen diferentes organizaciones que ofrecen talleres gratis, que ofrecen clases gratis, en las que nosotros podemos aprender cómo podemos sacar adelante nuestro negocio, nuestras finanzas para el colegio, pero desgraciadamente, y es muy triste, que nosotros los hispanos no tomamos mucha ventaja de toda esa ayuda. Y la única forma en la que vamos a poder llegar al éxito en este país es entendiendo el sistema americano, entendiendo cómo se trabaja, cuáles opciones tenemos para cuando compramos una casa, información, la educación es la clave al éxito, pero se tiene que tomar acción. So, muchas de las veces aprendemos en base de nuestros errores, solo que les invito es ahorrar tiempo a todos esos errores que hacemos por no informarnos. Y cada vez que ustedes vean la palabra non-profit, sin fines de lucro, los invito a que invierten ese tiempo en ustedes mismos. Si es una hora, si son dos horas, y ustedes están interesados en comprar una casa, pero dicen que piensan que tienen mal crédito, o que no lo pueden hacer por equisituación, ustedes no son los expertos. Solo los invito a que vayan a esos talleres, a que vayan a hablar con estos expertos para que les puedan decir si realmente lo pueden hacer o que les pongan un plan de acción. Lo peor que nos pueden decir es que no, eso es lo peor. Al igual los talleres para mandar a nuestros hijos al colegio. Yo hago este video porque estoy envuelta en muchas organizaciones y me llegan muchas encuestas y es triste ver que las otras comunidades lo hacen, toman acción, toman ventaja de toda la ayuda que hay para cuando uno va a comprar casa, cuando vamos a mandar a nuestros hijos al colegio. Y siempre la mayoría de las personas que no atendemos somos nosotros los hispanos. Otra vez, por falta de información o por no querer ir a sentarnos una hora a escuchar, créanme que la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos, porque todo lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, que son las siguientes generaciones que van a estar en este país, va a ser la única manera que vamos a poder salir adelante. Solo los invito, por favor, cuando vean talleros o que escuchen talleres o información gratuita de estas organizaciones, compártalas. Si no les interesa o tienen tal vez esa meta de hacer eso en el futuro, no pierden nada en comenzar a aprender o a compartirlo con sus amistades o familiares que ustedes tengan. Que tengan un fin de semana lindo. Cuídense. Bye, bye.